Hey, que tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo Les habla Alex y hoy vamos a darle con el buen Snorlax Vamos a probar a este barrigón, veamos que tal nos va Porque, pues bueno, obviamente después de la actualización, Snorlax ha sido mejorado en cuanto a los niveles Así que vamos a ver que tanto le sirve, vamonos por aquí, por la parte de arriba A ver si podemos ganar o robar algún Pokémon Uy, se lo llevaron ellos, no sé si lo agarró mi compañero Se me hace que sí, vamonos ahora a echarnos para atrás Aguas aquí nada más, lo bueno es que arriba la tenemos bien cubierta Me preocupa la verdad un poco el de abajo Pero bueno, ya se tumbaron allí a Alzarina Bueno, la prevolución, aguas, ¿hacia dónde? Aquí se va el cangrejito, aquí se va el cangrejín Perfectísimo, nos lo tumbamos Van a meter nueve, pero nosotros también podemos Así que metámoslo, tenemos la rodillera Y aquí se va el Ralts también, buenísima Metemos otras cuatro ¿Valió la pena Ralts haber metido? No lo creo, ya salieron los Cupshoos aquí Hay que huir un poco porque si nos están haciendo algo de daño Pero nos recuperó nuestro compañero Así que creo que aquí nos podemos tumbar aquí Bien, perfectísimo, ya tenemos cuerpo pesado Y para atrás, vámonos Vámonos Nos tumbamos a varios acá La verdad eso fue bastante bueno Veo que abajo también están dominando Porque nuestro jungla se fue para abajo Y aquí arriba eran tres Y no pudieron contra nosotros Obviamente Eldegos y Snorlax son una excelente combinación Vamos a hacer Un poquito de farmeo Aquí Y tener el cuerpo pesado en el nivel 5 Créanme que la verdad es que ayuda bastante Vamos a farmear un poquito más Ahí que Eldegos aguante un poquito Ahí voy, ahí voy, ahí voy Acá está un Gabyte Y el Sarina también que acaba de llegar Vámonos para atrás Tenemos a tres aquí Y no le hicieron mucho a nuestro Eldegos Vamos a ver Uy, tenemos a cuatro ya Se cayó uno, pero Sí, ya me tumbaron No, no puedo contra cuatro El Sarina de mi equipo ¿Qué está haciendo? ¿Robando jungla? Anda robando jungla aquí el Sarina Pero bueno Bien ahí ese Greninja Que llegó justo a tiempo para ayudarnos Vámonos con el bloqueo El bloqueo nos puede llegar a ayudar un poquito Vamos a farmear aquí Y a ver si podemos meter algo Me voy a quedar Yo creo que me quedo para el Rotom No sé si bajar la verdad No sé si valga la pena Aquí tenemos a bastantes Se cae también el Gardevoir Buenísima Tenemos 30 y 26 ¿Podré meterlos? No, no creo No, no se puede Vamos a usar el bloqueo A ver si nuestro compañero Aquí mero No, no las va a meter No, es que sí está difícil Pero bueno Bien, ya se hicieron ahí arriba el Dread Digo abajo Uy, no Vámonos por acá A cuidarnos un poquito Uy, el Kirlia Se tumbó nuestro Eldegos Nos recuperamos Bien El United Greninja ahí Bloqueamos Nos ganaron el Rotom Pero no pasa nada Ahorita lo tumbamos Vamos a defenderlo aquí Bien Ahí está Silveon Sarina Están todos aquí ya prácticamente Vámonos aquí Adiós Se fue uno Y vamos a tumbarnos El United Aparte de Gardevoir No pasa nada Este Rotom Ya se cayó Y aquí nos tumbamos esta Buenísima ¿Quién tiene más? Este de 40 Que es Sarina Bien Ya las iba a meter yo Pero Pues bueno Vamos a robar tantito Jungla Y A ver si puedo meter Las 40 ¿Me van a ayudar o no equipo? No Vámonos para atrás No tiene caso Huyamos Uy, Gardevoir me está persiguiendo Tengo poca vida Se me hace que voy a tener que usar el United Porque no sé si pueda Porque no sé si pueda Uff Vámonos aquí Aquí mero Aquí ya no me tumba El puro Gardevoir ya no me tumba Pelea de Gardevoir Contra Snorlax Buenísima También hay el Sarina Usamos nuestro bloqueo Ya llegó el Degos Para ayudarnos Y aquí se va Perfectísimo Adiós Adiós al Gardevoir No pudo con el barrigón Ya casi sale el Dread Ahora sí Pues ya que estamos aquí abajo Vamos a apoyar un poco más Aunque ahorita la verdad es que también apoyamos bastante ahí arriba Cuidamos muy bien la línea con este barrigón Y yo creo que ya tenemos buena salud Buenos puntitos para aventarnos aquí al Dread Nada más hay que cuidar ahorita que no venga nadie Vamos a aventarnos el cuerpo pesado y a cuidar Allá arriba como quiera están atacando bastante Aquí no viene nadie, aquí tampoco Y ya se lo hicieron Allá hay un Garchomp Va a meter 19 ¿A qué costo Garchomp? ¿Crees que valió la pena? ¿Valió la pena el haber metido tantos puntos? Supuestamente 19 puntitos para caer Vámonos ahora para arriba A ver si nos toca ganar el Rotom Debemos de llegar a tiempo Yo tengo Bien, lo ganaron Perfectísimo Yo tengo todavía mis 40 puntos Ese Sarina usó su Unite Uy, el de nosotros también Buenísimo Y aquí ya se va a caer Ya caite, ya caite Estuneo Y se fue Uy, qué buena De parte del Gardevoir Me dejaron solo Me van a tumbar Adiós, a ver Quítate Tope Y corremos Para atrás Buenísima Se echó para atrás Este Garchomp No nos pudo tumbar Aguantamos muy bien Con el barrigón Y hay que cuidar también Un poquito Allá en la parte de abajo Allá está La caja Le quedan siete aquí Ahí andaba un Garchomp Ahí andaba un Garchomp también Hay que probar a Garchomp también A ver qué tal está Vámonos aquí Y ahí se lo tumban Claro ¿A dónde caja? ¿A dónde caja? ¿A dónde crees que vas? Amiga mía Greninja parece que está bien allá Cuidando arriba Vamos a ver Equipo Ayúdenme A ver si puedo anotar Tengo 40 puntotes No Me cayeron Usemos Nuestro bloqueo Y ya llegaron varios a atacar Yo la verdad es que quisiera irme para atrás Pero Vamos a ayudar un poco Bien Se cayó uno Uy Nos van a tumbar Y aquí me voy ¿No? No No Perfectísimo Alcancé a escapar Ese botón escape A penitas me ayudó Vámonos para atrás Porque ya no tengo nada de vida La verdad es que usar el bloqueo con el botón escape Es algo también bastante bueno El Greninja sigue allá arriba A ver si ganamos al Dread now Tenemos tiempo Uff Buena la pelea aquí Pero la perdió nuestro Silvion Y aquí se fue Perfectísimo Bien apoyado Y hacemos al Dread Y nos tumbamos también aquí al Al Gardevoir Buenísima Hay dos caídos Creo que me puedo ir a meter mis 50 puntos Porque van a salir justamente En el momento Van a salir justamente En el momento Del Del Articuno Así que Metemos aquí 100 Y nos vamos para el medio Me podía dar el lujo De hacer esto No siempre Vamos a estunear aquí Al conejito Y para atrás Buenísima No se están haciendo todavía El Articuno Parece Estuneamos aquí Y bloqueamos Nada más que tengamos Este El movimiento Para cuidar aquí A Silvion Uy la fallé No Deja a Silvion Se lo tumbó Se lo tumbó Y escapó Bien usado El botón escape Pero vamos a seguir Defendiendo aquí Buenísima Allá está el Gardevoir ¿A dónde crees que vas Gardevoir? Acorralado Bien ahí Y ahora tenemos Un Garchomp Que hay que cuidar Adiós al conejo Y cuidemos A este Garchomp De aquí Vamos a golpearlo Un poquito Y a bloquearlo Bien Sarina se lo tumba Mientras yo lo bloqueo Y vámonos Con todo Con el Articuno Aquí ya Nos lo hicimos Perfectísimo Vamos a meter Y el equipo rival Se ha retirado Buenísima Qué buena defensa De parte de Snorlax La verdad La verdad es que Qué buen Snorlax Me gusta Que desde temprano Ya tenga esos movimientos Porque ayuda bastante bien Al equipo Vamos a ver Qué tal nos fue Bien ahí Muy bien Buena la ventaja Ni alcanzamos a meter 113 Metí con Snorlax Gracias a los puntos dobles En el minuto 2 Exacto Y vamos a ver 9 kills Y 11 asistencias Óyeme Qué bien Con Snorlax Yo espero que te haya Agradado Déjame la manita arriba Suscríbete Y te espero en el siguiente video Excelente tarde Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!